Bienvenidos, esto es Miss News, noticias rápidas en pocas historias. El agua se les metió hasta por la ventana del municipio de Nicolás Romero, Estado de México. Una familia captó este momento tras las intensas lluvias de este jueves. Además, la barda de una primaria se vino abajo y otros municipios están con afectaciones. Y vean nada más a esta mujer que fue captada robando en plena misa. Las cámaras grabaron cuando metió la mano a las pertenencias de un hombre y le robó el celular. Esto ocurrió en Tizayuca Hidalgo. La ladrona terminó guardándolo en su bolsa y escapó del lugar. Después de más de 90 días terminó la protesta de policías de Campeche, que inició el pasado 16 de marzo. Ofrecido en paz a la gobernadora Laida Sansores a cambio de que reinstalen a todos los elementos de la corporación. Este conflicto inició con el operativo fallido en el Centro de Readaptación Social de Covene, donde hubo al menos 50 heridos. Y la selección azteca llegó a Phoenix, donde se preparará para enfrentar el domingo a Ecuador. Esta es la definitiva. O gana o queda fuera de la Copa América 2024. La cita es este domingo a las 5.50 de la tarde por Azteca 7 y todas las plataformas digitales. El Conejo Malo sacó su lado más romántico y mandó cerrar el Museo de Louvre para tener una cita con Kendall Kinner. La famosa pareja pudo disfrutar de un recorrido para apreciar las obras alejadas de las multitudes. Así nos despedimos de esta vuelta informativa. Los esperamos el lunes a la misma hora. Por supuesto, aquí en Miss News, pásenla bien. ¡Gracias!